Usted tiene derecho a saberlo. Miles de personas ya han comprado su JVC. Así es. No falta el día en que alguien nos dice que teníamos razón. Que efectivamente los colores de JVC son más nítidos y naturales, y su sonido perfecto. Lo recomendamos porque estábamos seguros de su calidad. No en vano JVC es el padre de la televisión. Y se nota, ¿verdad? Permítame que insista. Si usted está buscando el mejor televisor en color, acepte la sugerencia de quienes ya comparamos y elegimos JVC.